La viene parando Marconi, Marconi que la tira por abajo para Palacios, enganchó mal y perdió la pelota, la tiene Cabral, Cabral que tocó, va a buscar la devolución muy buena de Prato, sigue Cabral, linda acción de Bélez, ahí está Cabral, son cinco los que atacan, va para Prato, Prato tocó perfectamente para Nani, habilitado, le pegó a la tapura, el arquero entró Prato, gol, 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 gol Que lo fue a saludar a Panermo antes del partido Pero que le factura un gol ya a los 5 minutos Prato, Lucas, para Vélez, 1, Arsenal, 0 Bonita acción colectiva, bien concluida por Prato Vendrá al centro desde la quina derecha por parte de el jugador Leonardo Rolón Rolón que va a impulsar el derechazo, 5, compañero, celeraria Viene el centro de Rolón, bien pasado, segundo, palo, la baja Ahí está de cabeza, y Androna, increíble gol ¡Gol! 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 De Vélez Arfi, le entró Nani, cabeceó y para mí el jugador de Arcelal En su intento por sacar la pelota se hizo un nudo Y metió la pelota en su propia valla El gol de Vélez para ponerse 2 a 0 cuando nadie lo pensaba Una cosa realmente que no pasa muchas veces El cabezazo era débil para que Andrada retuviera tranquilamente Pero no, se interpuso el jugador de Arsenal Y Marconi es el que finalmente impulsó la pelota rumbo a su propio arco No llevaba mucho peligro el cabezazo de Nani Por eso Vélez gana 2 a 0 y se distiende ahora Viene el centro, atención y gol Es gol de Arsenal, es gol de Arsenal El descuento, un doble cabezazo Y el gol de Arsenal para ponerse 2 a 1 Cuando faltan 50 segundos, ¿no? El Cachi Celaya, como goleador que es Entró aprovechando el cabezazo en el segundo palo Y el Cachi Celaya pone Vélez 2 Arsenal 1 El Cachi Celaya pone a tiro a Arsenal No sé si le va a alcanzar, ¿no? Porque faltan 30 segundos